Rumpa el gallo a cantar y llega a cada esquina Todos los diarios, la fotografía se resalta La efectiva línea del titular Junto al televisor ya anuncia el horror La voz de la radio, pero calladita y sin manjar La esperanza siempre madruga más Porque empieza a brillar más temprano que el sol Y esparcir su perfume antes de la flor La he visto antes del alba atizando el fogón O empuñando firme su viejo asado La vi dibujando el mundo sobre un bizarrón Ordenando su taller o encendiendo su camión Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar Tiene tantos años, pero nace en cada despertar Tiene tantas manos, siempre dispuestas a dar Tantos corazones que no quieren claudicar La vi con su guata blanca aliviando el dolor Y jurando el miedo con una oración La he visto hacerse palabras, sonido y color A pesar de tanto gris y de tanta decepción La esperanza no abandona su misión Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar Tiene tantos años, pero nace en cada despertar Tiene tantas manos, siempre dispuestas a dar Tantos corazones que no quieren claudicar La he visto antes del alba atizando el fogón O empuñando firme su viejo asado La he visto hacerse palabras, sonido y color A pesar de tanto gris y de tanta decepción La esperanza no abandona su misión La esperanza no abandona su misión La esperanza no abandona su misión